Digo, no, no sé si vaya a volver a subir esto, yo creo que no. Al menos que me llame la atención si es jugando, pues ya veremos. Pues al final sí me dieron ganas de seguir jugando, que ya había dicho que quizás ya no lo subía, que ya no me darían ganas de jugar. Pero lo cierto es que sí he seguido jugando, ayer jugué un poquito. Y es que me gusta porque son partidas cortas. Partidas cortas que ya sea que pierdas a la primera, pues puedes volver a empezar enseguida. O si llegas hasta el final, que son 3, 4 pruebas. Yo creo que suelen ser 3, ¿no? Ya que solo son 32 jugadores en una partida, pues es más rápido, ¿no? Que, por ejemplo, yo he llegado a ver los de Fall Guys y tal. Ahí te das cuenta que, pues mucha gente, bueno, mucha gente no. Al ser mucha gente, pues son partidas más largas. O en ocasiones casi que se bookea y simplemente no pone partida eliminatoria. Pero bueno. Aquí vamos a concentrarnos un poquito. Pero aquí ya son 16, nada más 16 se clasifican. En Fall Guys creo que en las primeras, pues se llegan a clasificar. Ay, no llegué, maldita sea. Bueno, ahora sigamos acá. Bueno, ya, ya llegamos. Bueno, como decía, ¿no? Es que yo he visto en muchos streamings y tal, o gameplays del Fall Guys, que en ocasiones al final se les traba, se les bogea. Y como que simplemente no pone la ronda clasificatoria, la ronda final, quiero decir. Y pues están ahí repitiéndose uno y otra vez. Y aquí no, aquí me doy cuenta que son tres o cuatro partidas. A ver, ahí está fue la primera. Ya quedamos 16. Y a no ser que vaya a ser una por equipos. Pues igual creo que va a ser esta y una más. Por eso me gusta, son partidas cortitas, la verdad. Este, sí, sí lo he jugado. Ok, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos por acá. Ok. Ay, bueno. Sí, ni sepa dónde voy, pero bueno. No me choqueé con esas cosas, no hay problema. Aquí nos esperamos. Uy, 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 casi. No, sí, sí lo logré. Bueno, llegamos primero. Al parecer me sigue poniendo contra pulos bots. Digo, no sé en qué momento te empieces ya a poner con jugadores de verdad. Porque una cosa es que uno la cague. Aquí, con ejemplolleta, al principio la cague, no salte directo. Una cosa es eso, cagarla uno solo. Y otra cosa es que llegues primero. Curiosamente siempre llegues primero si lo haces bien. Que uno dice, es que así es el juego. Pero obviamente no es el único que puede jugar bien. Y estoy seguro que aquí hay mucho pro. Digo, la verdad es que vi las estadísticas eran 18 mil jugadores en simultáneo en Steam. Así que me imagino que habrá mucho pro. Y teniendo en cuenta que este juego tiene bastante tiempo. Que había visto que este fue por abril que se hizo free to play. Y a saber cuánto costaría antes. Pero bueno, aquí voy a perder más por mi falta de habilidad. Y por otra cosa. Aquí, ahí, por donde no voy. Ok. Ok, vamos tres. Aquí supongo que será un bot en dificultad difícil. No. Sí, a ver, les digo, o sea. Es por mis cagadas y porque ese bot sí está programado para jugar bien. No me va a ganar ese. Algo que se nos coma la piel. No, ya, ya ganó ella. Sí. Y si no juega por la segunda pierda, igual hubiese llegado raspando. Bueno, a su espalda. Bueno, nada mal. Vamos a darle otra vez. Ya que solo son cuatro minutos. Como digo, son tres. En la primera se eliminan 16. En la segunda ya los ocho restantes. Y ya en la última, pues. De volada. Y es lo bueno, o sea, no estás como en el otro. Que son varias y... Simplemente no. En lo que se me dice, no, pues ya. ¿Cuándo vamos a terminar, no? Estas son más rápidas. Creo que me gustan estos juegos. A pesar de que quieres echar una partidita, te la puedes echar. Pero obviamente no solo va a ser una. Van a ser varias. Vamos por aquí. Ok. Vamos en buena posición. De momento al menos. Bueno, yo la cagué. Y no, no pasó nada. Ahí perdón que no, que no grite o. O me desespere como. Como youtuber y tal. Pero pues. Aquí yo. Yo no soy de ese estilo de. De dar espectáculo de esa manera. Digo, juego normal. Obviamente sí. Si me llevo a enfadar y tal. Pues tampoco es para. Gritar o golpear cosas. Y ese se quedó ahí quieto. Vamos a ver a otro. A otro marino. Se quedó quieto. Quieto. Digo, estos no sé qué les pase. No sé si sea que los bots dicen. No, pues ya que hay gente adelante. Pues. Que jueguen. Que lleguen los que tengan que llegar. Y el resto los que están muy atrás. Pues ya. Los paramos. O incluso puede ser cuestión de mi conexión. Que justo acabo de ver. Justo en este instante. Estoy viendo que aquí a la izquierda. Me sale el aviso de. De como que está mal la conexión. De hecho el ping a 67 o 66. No es que sea muy bueno. Pero bueno. No sé si logramos terminar. Supongo que será mejor. Más bien por eso. Que mi conexión falle. Y pues no me deja ver. La retransmisión del jugador. Digo, veo algunos nombres. Pero eso de los nombres tampoco cuela. Porque. ¿En qué MOBA era? Un MOBA. Había un MOBA para el móvil. Que tal cual te ponían nombres. Como que muy otakus. Por así decirlo. Pero se notaban muy falsos. Obviamente. No pues eso tampoco. Yo me creo de los nombres. De acá. Es que es un nombre. Real. Así que. Así que no es un bot. No me sirve eso. Vamos por aquí. Ven. Aquí la gente. Aquí la gente se mueve. O sea. No sé ya. Si algunos de ellos sean reales o no. Porque la primera vez que jugué. Tal cual nadie se movía. Nada más yo. Supongo que aquí ya. Serán programados para. Moverse de verdad. Ah que tonto. Ok. Vamos por aquí. Ah no. Todavía no es la final. O si. No, no. Estamos muy lejos de que sea la final. Vamos por aquí. Eramos 8 de 8. Pero es que. El otro día me tocó. Esta como final. Y por eso me confundí. No. A fin la final. Ahora sí. Evita los láser. yo tengo un problema de obsesión con los bots más que nada por por temas de que en ocasiones he tenido problemitas con tiendas y tal tipo cuál fue en la pues la de rap y hasta la voy a contar en otro canal por acción rap y me cobraron un pedido y que no me lo enviaron o sea se canceló en la aplicación se canceló porque según había recibido el pago pero en paypal me lo descontaron y pues me pongo a contactar al servicio al cliente y las respuestas todas las automáticas que supuestamente estás hablando con fulanito no sé qué pero obviamente puras mentiras y yo lo hice por paypal al final el reclamo el reclamo de de que me faltara el dinero por paypal y paypal pues analizó la situación y me regreso el dinero y casi que un mes después un mes estoy siendo generoso casi dos meses después me contactan los de rapi que pendejo me contactan los de rapi y es ahí el paypal pues ya me había solucionado el problema y pues los mandé a chingar a su madre vamos a jugar otra vez pero si esa es esa te das cuenta para eso un bot por respuestas automáticas que te dicen estás hablando con fulanito obviamente es un nombre falso que se inventa tener una base de datos con varios nombres porque son respuestas muy muy robóticas cada vez son menos robóticas es cierto pero imagínate alguien empresas como rapi que usa todo el mundo pues no van a tener un servicio al cliente muy muy como decirlo muy extenso no imposible a contar la gente que tienen y tal pues no eso digo salvo que sea caso excepcional pues si no cuando es el caso aquí ya me quedé aquí atorado vamos por aquí y ya se clasificó uno igual esta vez no nos clasificamos siquiera el principio nos vamos tirando por acá a ver estos uy se va a caer se cayó esta parte es más fácil lo que parece no yo mientras te vayas derechito no hay problema pero este ya también llegó qué onda el popeya este se quedó afuera me diosamos son bots o no sé qué onda igual y esta y ya lo dejamos por aquí llevan 10 minutos y quizás de la siguiente nos eliminan y tal pero luego si le seguimos ya van a hacer casi 20 minutos después no es plan necesito que déjenme estar saltando hay algunas que no me haya tocado digo ya me han tocado varias cuando he jugado fuera de cámara entre comillas pero vamos a ver qué tal a este me tocó a la vez que ayer está jugando en la noche me tocó este y me te tienes que quedar aquí para capturar sí a la siguiente o sea o la gente no lo pilla o no 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 entiendo AI O E EF y o sea empate o de cargue y quedamos aquí Se apuramos, se me falta mucho, no hay que apoyar tan pronto. Este nada más va queriendo matar. Ok, ok, se cayeron los dos, vamos para acá. Quedamos aquí. No. Bueno, igual tenemos ligera ventaja, ponemos por acá en medio. Pa' que disparas tu idiota, que somos del mismo equipo, claro, en el se cayó yo no. Ok, quedamos aquí dando vueltas. Bueno, ya tenemos la ventaja, bueno, ni tanta. Y esos tres siguen ahí colaborando juntos y ganan. Ah, no, es que el otro se fue. Si hubiese quedado sí, subíamos y ganábamos. Mmm, trece minutos, casi catorce. Eh, otra más. Igual y no, no clasifico. Digo, a ver si serán, seguirán siendo bots o ya serán jugadores reales. No, vamos a suponer que son reales, ¿no? Para no sentirnos tan mal de perder contra bots. Nada, la de siempre. Bueno, no, no es la de siempre, me toca muy de vez en cuando esta. Ok. Siempre con la bola, aquí en este caso, todo dentro a la derecha, que me empuje la corriente. Vamos a saludar, hola. Ok, aquí nos vamos a la segunda. Y aquí, pues, nada más con cuidado. Ok, por el medio. No. Ah, demonios. Venga, si nos vamos a clasificar como quiera. No, como no me clasifique, me río. Sí, sí me clasifico. Si me hace camino, no me lo... Ah, no, no, es que no sea camino, es que es tal cual, por si te caes. A ver, el resto que no haya tocado va a ser el hielo. Que me parece que es la que casi siempre toca en segundo. Ah, bueno, ahí está. Me gusta más que la del hielo. La del hielo, no. No la encuentro. Bueno, desafíos sí tiene, pero no me gusta. Sobre los que detestan... Las... Los escenarios de... Ay, ya me quedé el último. Sobre los que detestan los escenarios de hielo en... Ay, qué tonto. En los videojuegos. Por aquí. No, ando fatal ahorita. Es que ahorita ya no son bots, ya son juegos de bien pros, ¿verdad? No, aquí como digo, si pierdes aquí es por tu manquismo, ¿no? Porque... Por los sean mejores y tal. Que también, tío. Tampoco hay que despreciarlo. Pero bueno. Nos esperamos. A ver con... No, qué tonto. Y nos esperamos con calma. No, salte antes de tiempo. Al límite. Por andar creyendo que iba a poder saltar más rápido. Tirándome y tal. Ah, 16 minutos. Que sean... Que sean unos de veinte ya. Ahora sí la última. La última y nos vamos. Así ahí sí me... Me prendí de más. Me quedé el último al principio. No, la... La cagué, sí. Sinceramente. Bueno, o sea, si aquí pierdes es porque la cagaste. Influye, sí. Claro que influye que el horror sea mejor, pero... Pues gran parte pierdes porque uno la caga por sí solo. Pero bueno. Ah, la misma. La misma de ahorita, ¿verdad? La misma de ahorita, ¿verdad? Me empuje. Simplemente es dejar que la gente te vaya empujando. Y aquí pues calcular que va a ser este. Ok. Pasemos por el medio. Que nadie nos pegue aquí. Ah, qué tonto. Bueno. Nos dejamos. Por aquí. Hasta poco hay prisa. Y ya llegamos. Digo, esos últimos que se quedan ahí en la meta. No sé si es que se quedan para... Para darle con qué oportunidad a los demás. O directamente se les cae la conexión por momentos. Pero bueno. Ya cual sea el caso. Ahora sí nos clasificamos. ¿Cuál es la primera? Sí. Es la primera apenas. A ver que nos toque en segundo. A este. Esperemos que no sean bots. Y sean jugadores con... Con un poco de idea de lo que se hace. Mira. Y disparándolo, wey. Ok. Se ya la conquistó. Vamos para acá. A ver. 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 Uy. Ahí no vamos. Que la que se va a pelear es esa. Órale. Vamos para acá una. No. Yo solo. Ok. ¡No! Vamos por la mitad, pero queda mucho tiempo, o sea, lo importante es cuando ya quedan unos 20 segundos o menos. Ay, perdón, yo me he quejado alrededor de que empujara a la mitad. Entonces se cayó solo, estamos perfectos. Ok, se cayó ese. Se cayó nadie, vamos a tumbar a ese. No, de cerca no se puede empujar. Ese tumba su colera. Ok, yo no me caigo el sí. 27, dos presas. Ok, caen los dos. Mientras yo no caiga, no hay problema. En vez de defender esta, deben ir por otras, como es el tan cierto ese güey. Bueno, con que ya clasificamos. Vamos a ver cuál es la última, que no sea la de los cañones, que está aburridísima esa. La de los lazos está chida. Bueno, la de los cañones aburre bastante. Ah, mira esta. Es que fue donde perdimos la otra vez. Que me quedé al límite, ojalá y no sea el caso. Ok, mientras no pierde el ritmo, todo bien. Nooo, que idiota. Ya he perdido el ritmo. Me quise adelantar de más. No, la adelanté ya. Ya triunfó. Nooo, que idiota. Empújame. Nooo, pero así no, idiota. Bueno. Vamos a subir por aquí. Nooo, llegó. Bueno, al menos ya no me pone con bots. Vamos a pensar eso. Aunque el nombre indica todo lo contrario. Nada más de 22, 20 minutos. 22 minutos ya. Así que podemos dejarla por aquí. Mmm, no sé si... Seguiré subiéndolo. La verdad, está divertido y tal, pero... Está un poco para tanto. Vamos a ver aquí premios gratuitos. Ah, en 10 minutos. Hace 24 horas. Casi 24 horas que grabé el otro. Sí, porque el otro fue que casi media hora, casi de la misma hora, comencé a grabar y tal. Pero bueno, lo voy dejando por aquí. No, no me voy a esperar 10 minutos. Solamente para el tiro gratuito que me va a dar. Queda gemas. Es la mayor posibilidad. Fichas estambul o aspecto. No, no me espero. Aquí también me quedan 24 horas para el paquete de inicio, pero no, no me interesa. Así que voy terminando por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!